Muy bien, esto es de Tandil para el país, amigos. También estuvo en el escenario Juan Braseli. Mirá cómo te los dejo, mirá cómo te los dejo. A ver, no se me queden chicos, no me van a quedar mal, por favor, se los pido. Arriba, Tandil, arriba, ahí está. No, creo que es 26,9 este año y tienen que estar con 31,9 el año que viene. Si no puede pasar como un presidente de Venezuela miraba y decía, expropiese. O sea, si no cumplen con la reglamentación, iremos al Consejo de Productores del Salame y la municipalidad se está cargando. Qué presión que nos metió. Está muy bien, por favor. Queremos récord. Está entrando el Salame más grande de América. Un fuerte aplauso, todavía tenemos que medirlo. Pero mirá, ¿qué es esto? Dice que es como una U. Enorme. Yo quedé como acá atrás, pero en un momento vamos a aparecer. Les presento al escribano. Sin él, no hay récord. ¿Cómo venimos hoy? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¡Vamos, chicas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahí le agarré la vuelta. ¡Venga! Muchito este. ¡Cuatro! Está difícil, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Cinco! ¡Eso! Aguante la Sol, ¿eh? ¡Déjame que llegue! ¡Ah! ¡Diez! ¡Siete! ¿Cuánto era que habíamos hecho el año pasado? ¿Cuánto era? ¡Veinte con noventa! ¡Vamos! ¿A cuánto teníamos que llegar? ¿Intendente? ¿Dónde está el intendente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Teníamos que llegar a... ¿Teníamos que llegar a veintiséis? Vamos a llegar a veintiséis. Ah, veinticinco dos, veinticinco tres, veinticinco cuatro, veinticinco cinco, veinticinco seis, veinticinco siete, veinticinco ocho, veinticinco nueve, ¡veintiséis metros, señores! ¡Vamos! ¡No nos expropian! Ahora vamos a ver cuánto vivió finalmente el salame más largo de América, denominación de origen de Tandín. Veintisiete. Me paso por abajo. Veinti... ¿Llegamos a veintiocho? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Que me lo ratifique el escribano. Veintiocho. Sigo, 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 sigo. Ahí, ¿no? Ahí me frenó el escribano. Veintiocho, veinticinco, digamos. Veinticinco, correcto. ¿Firma, escribano, veintiocho, veinticinco? La mitad era catorce, diez. ¡Veintiocho, veinticinco! El récord de dos mil dieciséis, el salame de Tandín. ¡Vamos todavía, señores! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!